La décima brigada por intermedio del batallón de ingenieros número 10 en coordinación con la policía y el sistema de gestión de riesgo del Cesar realizan entrega de ayudas humanitarias y mercados a las familias más vulnerables de la ciudad de Oidupar quienes se han visto afectadas por la cuarentena por pandemia COVID-19 que se ha prolongado a nivel mundial También un trabajo articulado con nuestra gobernación y con la alcaldía en lo que respecta también al apoyo asistencial con la donación de mercados que se ha realizado en algunos barrios de la ciudad En el barrio Ledén de la ciudad de Oidupar iniciaron las entregas beneficiando a 3.000 personas Los mercados contienen arroz, aceite, granos enlatados y comidas no perecederas Por favor quédate en tu casa, nosotros te estamos cuidando pero necesitamos que nos ayudes quedándote en tu casa Tu compromiso es quedarte en casa, se ha comprobado científicamente que el mejor antídoto del COVID-19 es quedarse en casa Entonces cuida a tu familia, cuida con respeto a ti y a la misma sociedad Hoy te bendecimos con este mercado de parte de la gobernación del departamento La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar Somos un taller multimarcas AAA Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Trabajamos con todas las aseguradoras 589-4276 Música 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 Música